El tiempo enseña nuestro andar Arrancarte de la tierra que abrazabas Muéstrame tu luz, yo te mostraré mi luz No has sido en vano imaginar que el día llegaba El tiempo enseña nuestro andar Y de tanto caminar me olvidaba de pensar Que me esperabas Tiempo de aguantar Tiempo de aguantar Pueden matar a la voz Pueden quemar tu nación Pueden esconder lo que será memoria Pueden llevarte de los pies Pueden comprar tu vejez Y lo te har hizo bastar toda tu historia Muestra de tu luz, yo te mostraré mi luz No has sido en vano imaginar un día de gloria El tiempo enseña nuestro andar Y aquel que quiera saber Sabrá que se elige ser Digno o escoria Tiempo de aguantar 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 Si no saben dónde despertarán Mañana Tiempo de aguantar 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 No ha sido malo imaginar que el día llegaba Oh, tiempo de aguantar Oh, tiempo de aguantar Oh, tiempo de aguantar El tiempo enseña nuestro andar Para el que quiere escuchar Para quien no deja atrás lo que soñaba Está todo bien, muchachos, pero yo tengo memoria Y ahora voy a recordar más que nunca A los que no creían o a los que no creyeron Con perdón de las damas Que la chuquen Con perdón de las damas